Hola, jejeje, bien, 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 sí, sí, bien Ok, así quedamos Ben, ¿y eso? Dame un momento Así quedamos, más tarde te llamo para darte la razón Chao, un abrazo, besos, chao Ya me acordé Habíamos quedado que me explicabas sobre relevo de llamadas Entonces hoy te voy a explicar más sobre relevo de llamadas Relevo de llamadas permite que una persona sorda pueda comunicarse con una persona oyente por medio de una llamada telefónica Pero esto es posible gracias a la mediación de un intérprete Este interpreta a español lo que la persona sorda quiere decir Y a lengua de señas lo que la persona oyente dice Así pueden conversar fluidamente Así de fácil Ok, ¿solo puedo llamar a mi familia? No solo a tu familia, puedes llamar para asuntos de trabajo, apartar una cita médica, a entidades de servicios públicos, a las diferentes entidades por información, por temas de recreación, en fin, para llamar a cualquier lugar Pero al ingresar a relevo de llamadas debes tener a la mano la siguiente información Número al que vas a llamar Número al que vas a llamar Nombre de la persona a la que vas a llamar Ciudad a la que vas a llamar Y cuál es la ciudad en donde tú estás Esta información se la das al intérprete Y ya te puedes comunicar con la persona que quieres llamar ¿Me puedo demorar hablando el tiempo que quiera? Lastimosamente no, esto porque son muchas las personas sordas que ingresan a llamar y las personas que están en la fila de espera también deben ser atendidas por los intérpretes Así es que cuentas con 10 minutos para mantener la comunicación por medio de una llamada en lengua de señas Y 15 minutos si te comunicas por texto ¿Y el horario de atención es horario de oficina? No, relevo de llamadas tiene atención 24 horas al día De lunes a domingo ¿Y Ciel? En el video de la próxima semana te doy toda la información sobre Ciel Bueno Continuará Colombia potencia de la vida ¡Gracias!